Reconozco lo que piensas antes que empieces a hablar Sé de tus 150 dietas para adelgazar Sé que padeces de... Y que fumas de... Para delirar Aquí están esas caras Y tú me adoran de hablar Y hasta hacer lo que escribes Pero no sé para cenar Y es que más no te informas Y hasta se me hace extrañar El último coro va conmigo, dice Y me asigné 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 Hermano, muchas gracias, fuertes aplausos a ustedes Para las candidatas Reina que están ahí atrás, dándonos todos Me deciden Me deciden Me abro la vista De lo que te avance no fue Te dejaste a libertad Es que tanto me conozco Que hasta podría durar Lo digo aquí y ahora Me muero por regresar A San Vicente, Ecuador ¡Gracias! Muchas gracias, Ricardo ¡Fuerte los aplausos que se escuchen! ¡Gracias por ti y los asalto! Bien, les recomiendo que... Ja.... ... ...